...tropiezo. Yo lo permito con usted, ¿eh? Es que estaba justo de perfil y no dejaba... ...y todo, recolta. No es para tanto tampoco, ¿eh? ¿Qué digo? Arrima la corbata. No, no, no. Es la corbata, mía. ¡Rinaldo Cruzado le pega! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! ¡De tiro libre, qué golazo! ¡Rinaldo Cruzado! ¡Para mantenerla al fondo! ¡Y de eso no deberá permitir que diga la Sancia para el fútbol! ¡El gol uno de la gente! ¡De Alianza Lima, cero para hoy lo hizo! ¡Rinaldo Cruzado, Alberto Vengo de aquí! ¡Quince md! ¡Las amo por la porte! El fútbol esto es polémico, ¿no? Es complicado. Alianza tuvo oportunidades de gol, tuvo muchas. Pero en Bocó justo esta, la que va a generar polémica.